La mujer mía no me lo quiere más Si tiene gilet Mándale eso más bajito Porque él ni la ha volado bien Esa era la mía Tráigala Tráigala que esa va a ser mía Que yo no tengo y yo te voy a la una Claro Súbala a Daniel Ya no me dejes de seguir Yo la traigo a su copa ¿Está montado mis socios? ¿Eh? Su hueso para arriba Claro Es que ellos tienen como muy bajito Y no tienen como más hilo Hala de más Pero dale para acá ¿Qué te hace para ahí también? Él le metió pesquina Teniendo la brisa a favor Mira Él la va de coco Él la quiere pescar a la mala Ahí él la pescó La pescó La subió para arriba La va a quemar Pero va a caer Esto la van a bajar Entonces la van a bajar Le van a bajar Vamos a ver Un momento Ya tiene agarra Ya tiene agarra La quemó. La quemó. Mira la llana cayó. Yañi, ese fue Bebo que estaba orando. ¿Para que la quemara? Si. Ya. Ya lo la quemó. Miren esta la mía ahí. Menor, mira. Vamos a echarle los hilos de los lagos así. Donde va en la aleta, vamos a echarle los hilos del agua adentro. Para que se quita así. Para que se ponga derecha. Y que mora muy. Vamos a echarle. Esta se parece, se acuerdan a la de penca, se parece a esa. Pero no es esa. Mirenla ahí. Y por ahí arriba está. Pero esa transparente, ustedes no me estaban hablando de aquella que abre cola, pero miren la transparente que no la cierra. La de Rizzo. Y la de Rizzo la cierro. No, otra transparente, la de esta negra, está allá lejos. Miren la flor ahí donde está. Acá por ahí está poniendo para acá. Está cambiando la grisa. La flor. La de Rizzo. La de Rizzo. Y la de Rizzo. Y la de Rizzo. Y la de Rizzo. Y la de Rizzo. La de Rizzo. Y la de Rizzo. Y la de Rizzo, siempre le gusta hacerla así. ¿Verdad loco? Tu ha quemado ocho hoy ya. Lo que quemaste la de este otra vez. No, siete. Con esta de ahora siete. Se van todos. Ya quiero que ese es lo que nos pela. Quiero que. Ya. Ya ustedes saben. Guiso, guiso, guiso. Por allá hay más, por allá hay más. Daniel, dígase algo productivo. Algo productivo. Te has atacado el cuello así de que sí. Miren eso de ahí. Esa chichiguita es de... De... Oigan, pero mírenla. Esta chichiguita la creó uno de mis sobrinos. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Mírenla ahí abajo también. Mírenla ahí abajo también. esta es tuya verdad es adrián adrián esa era tuya y luego de salir a ir a andri uno de los padres super activo claro que ya tú sabes y está ahí está el hermano que tú haces que tú haces la de él se enganchó pero está allá en la casa ahorita se la busco y se la llevo si donde está la tuya mira mira hombre la está casi alcanzando la mía miren mira esa es la de la de andri y miren la mía aquí arriba miren aquí y miren aquí miren miren cuántas hay hay muchos a ver guiso guiso pa' por 6 guiso pa' por 6 pero que es guiso pa' por 6 jejeje miren para allá donde hay un guiso no ha dejado el guiso para allá se pensó delir ¿estás duchando guiso? guiso pa' por 6 ay cobre guiso 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 gu ¿Cuál es el que tú estás mandando? Mira tú y lo como está asquillado, loco ¿Eso es lo que se han hecho? Bueno, Daniel le sigue metido, yo no la veo a la tuya Ya la veo Arriba, arriba, hasta que se junten Mira como venía el tiene 182 Ya se está haciendo tarde, pero miren, hay muchísimas chichillos, esa es la mía, miren una ahí Ahí se da el proceso un poquito, miren, miren, se ven como venía Pero hay muchos Y por ahí arriba vino, de nuevo, de nuevo Y estoy echando pinzo ¿Qué será Daniel? Daniel, ¿tú estás allá? ¿verdad? ¿Dónde es que tú la estás metiendo? Oh, primero ¿Para que no se te salga? Porque no se me hiciste, es de aquí en la antena Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, mi gente Me puse chaguizo con la flor y me la cortaron Yo dije que no iba a chaguizo Pero es que la tentación es demasiado fuerte Y no le dieron un quemón de pin Así que ya me quedé un chuchillo Así que voy a tener que hacer otra Y así es como yo la pez lo que hace todo Pero nada Nos vemos en el próximo video